Hola, hola. Quiero mostrarles, para no hacerlo más largo, un haul de materiales de arte que compré. Sé que algunos de ustedes saben que me gusta pintar, me gustan las letras. Y bueno, he subido aquí algunos videos. Dije que iba a subir los sábados o los domingos este tipo de contenido. No quiere decir que todos los sábados o todos los domingos, pero bueno, quiero compartir con ustedes cosas que he comprado. De pronto le pueden servir a otras personas y pues empecemos. Bueno, compré estos pinceles lengua de gato y se llaman así por el tipo de... como va la cerda. Los compré en papelería por acá, por mi zona donde vivo. Costaron 8 mil pesos. Así que, bueno, pues ya usé uno y me pareció bueno, aunque no les he dado como un uso súper continuo. Pero por ahora vamos bien. Compré este, que es un pincel como punta lápiz. Este lo compré en la Panamericana, costó 5 mil 100. Estos son pensados en acuarela, todo en acuarela. Y este otro costó 4 mil 300. Y compré este kit, pues bueno, no es el mejor kit. También costó 8 mil pesos y pues más o menos que el precio te habla de la calidad del pincel. Yo sabía que no podía esperar como el mega pincel. Pero pues es que en este, por ejemplo, ay no, se le salen pelitos cada vez que lo voy a usar. Bueno, tengo estas dos paletas y esta está sucia porque obviamente la he estado usando. Y por lo general en acuarela uno no lava la paleta, uno no la deja limpia. Porque las acuarelas se pueden aprovechar después. Entonces, bueno, esta me la regaló mi papá. Sé que costó 4 mil pesos porque vi dónde la compró. Y esta, esta es de acrílico y esta la compré yo y costó 3 mil 500 pesos. Esta es de plástico. A mí me gustan, yo tengo paletas más grandes, pero me gustan las pequeñas porque la mesa donde yo pinto es muy pequeña. Bueno, pues estos lápices me los regaló mi papá. Y es como el lápiz ideal para que no te marque tanto. Es una mina que marca, pero no marca como marca un lápiz normal. Marca más clarito. Entonces, para trabajar con acuarela está súper, súper chévere. Y este lo compré yo, creo que me costó 8 mil pesos, ya no me acuerdo. Pero sí fue algo así económico. Es un transportador y es para poner el lápiz. No tiene minas. No lo quería con mina. No, quería algo muy sencillo. Ok, normalmente yo uso acuarela líquida, el Ecolin, pero quería ver cómo era usar otro tipo de acuarela. Quiero unas de pasta, quiero de crema y así. Entonces conseguí esta caja por mi barrio en una papelería. Costó 20 mil pesos y yo no lo podía creer porque fueran tan económicas, pero dije, ok, de pronto no son las más finas, pero puedo ir como despertando en cuanto a cómo son las acuarelas en crema. Entonces, bueno, este es el kit. Son 12 colores y me parecieron súper lindos. Si se dan cuenta ya he usado. Pero lo que les quiero mostrar es que no las uso así como sacándolas solamente de la botellita o de la almohadita, sino que compré unas cajas pastilleras o pastilleros en Miniso. A cada una me costó 4 mil 900. Lo que hice fue empacar las acuarelas en crema en estos pastilleros. Obviamente no están súper llenos, pero eso no importa porque a medida que uno los va mojando ellos se van como esparciendo. Y aquí en la parte de arriba de la tapita con papel acuarela le hice como la prueba de cómo pinta cada uno, cada color cómo pinta. Porque ven que aquí la mayoría se ven oscuros. Bueno, si lo miras digamos así rápido, este y este parecen negro y este medio negro, pero no es negro, es azul y es morado. Entonces es mejor como tenerlo claro antes de meter el pincel. Y me ha parecido fantástico. Ven que las cajas son súper chiquitas, entonces mucho más fantástico porque si yo quisiera irme para alguna parte, puedo meter esto al bolso y ya tengo acuarelas. Y me llevo esta paleta y podría mezclar ahí. Y ya. Y bueno, esta es una cosita, una tontería chiquitica, pero sí les quería mostrar. Es una tinta china de Pelican. La usó, bueno, la compré, costó $3,800, la compré porque tomé una clase donde me pedían, era una clase de acuarela, pero me pedían que tuviera tinta china. Y hay algunos efectos que se hacen con la tinta china, que son bastante chéveres, con agua. Entonces, pues bueno, compré la tinta china de Pelican. Ok, por último, no menos importante, creo que es el más importante. Es el bloc de papel acuarela. Compré este, yo siempre compro unas hojitas, ya les había dicho en videos pasados, que es cartulina acuarela de una marca que se llama Kinaki de Colombia. Y, pero esas son de 240 gramos. Y yo quería probar un papel más, con mayor gramaje. Entonces, compré este bloc, que también es de una marca colombiana. Lo recomendó una chica en su canal, y dije, ok, pues vamos a ver qué onda. Y me lo compré, costó $35,000 pesos. Me encanta que tiene este sello FSC, que no sé si ustedes lo sepan, pero eso quiere decir que es una madera seleccionada, que fue hecho con madera con la que se permite, o de donde se permite talar árboles. Eso me parece fenomenal. Y, pues es colombiano, me pareció genial eso. Es de 300 gramos, y ya. Según lo que me dijeron, tiene bastante textura. No sé si a ustedes les interese eso, pero de pronto hay alguien a quien sí le va a interesar. Dice que tiene bastante textura, pero que tiene, permite un buen manejo de la acuarela en él. Entonces, pues bueno, chévere por probarlo, chévere por conocer, sobre todo porque hay otros blocs que cuestan $70,000, $80,000 pesos. Y eso comparado con $35,000 pesos, pues te digo. ¿Dónde lo compré? Se lo compré a una persona que vende en internet. Esto es todo. Espero que les guste, espero que les sirva a quienes están en la onda de la acuarela, de la pintura. Y, pues nada, nos estamos viendo en un próximo video. Déjenme saber si este tipo de videos les gusta, o si quieren de pronto que haga algunos videos pintando algo en acuarela. Yo no soy experta, pero de todas maneras amo el tema. Aquí en pantalla les voy a estar dejando el nombre de mi perfil de Letras y Acuarela en Instagram, por si quieren ir a verlo, por si quieren seguirme y de pronto compartirme lo que ustedes también hacen. Me gusta muchísimo ver lo que hacen otras personas. No les soy sincera, no es un perfil para llenarme de seguidores, no me interesa. Pero sí me interesa conocer gente que haga más cosas de estas, porque uno siempre se puede retroalimentar y aprender de lo que hacen los demás. Pues nada, eso ha sido todo. Que Dios les bendiga. Gracias por ver este video. Y si les gustó, por favor, regálenme un like. Cuídense mucho. Chau, chau.